Contar para destruir los hogares, para destruir la familia, para destruir la vida del joven, de la señorita, del adulto. Gloria a Dios. Gloria. La última invitación se hubiera alguien en esta noche. Gloria. Gloria. ¿Alguien más? Gloria. 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 Los que pueden, lo que trató a sus niños pisar, ¿no? Los hermanos podemos ir. Gloria. Aleluya. Y extiendan sus manos hacia adelante donde están nuestros hermanos. Gloria a Dios. Que se están reconciliando con Dios. Levanten su mano y hacia adelante, así donde están nuestros hermanos. Gloria. Y con lo que pasaron. Qué lindo. Dios bendiga esas lágrimas. Dios bendiga esas lágrimas. Gloria. Aleluya. Dios. Que bendiga, pequeña. Pero eres grande en las manos de Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga. 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 con tu preso, para guiarle a toda la verdad y enseñarle las cosas, perdónale sus pecados, perdónale Dios amado, no detome sin cuenta sus errores, hoy viva el fin Señor, aleluya, gloria a Dios. Vuelvete a tomar de la mano de Jesús, vuelvete a tomar de la mano de Jesús y vuelve a caminar con Él, Él no te va a avergonzar, Él no te va a encarar, no, 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 porque dice en su palabra, aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, y el que está cargado y trabajado y viene a mí, yo lo hago descansar, dice el Señor, en su palabra. Y luego dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque ellos serán consolados, ellos serán confadecidos, ellos serán bendecidos. Y repita conmigo, Señor, aquí estoy, reconozco que te falteo, pero te doy gracias por tu amor, perdóname, Señor, desde ahora, con tu ayuda, seré más que vencedor. Gracias, Señor, por extenderme tu mano, ayúdame a hacerte bien. Gracias, Señor. Si usted quiere decir algo al Señor, dígame, dígame, gloria a Dios, Él escucha.